Fuerte, 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 recto solamente Vamos Dale, dale, dos besos con el mío de mano Vamos, ¿qué pasó? Dale, dale, tirá No tiro, no tiro, Julio Tirá, tirá, pego, pego, dale No tiro, no tiro, aquí va Aquí va, encima lo, amarralo Falta el amarre Pegá, pegaso, pegá, pegá vos Es fuerte, es fuerte, dale, dale Recto, recto, dale Fuerte, pegaso, ¿qué pasa ahí? Que no te agarre, que no te agarre Que no te agarre Pegá, pegá con la otra mano Y ahora, ¿qué hago? Tirá el cuerpo encima Ahí, lo suelto y salgo tocando Eso Vamos, amigo, que no te agarres más Meten el pie detrás Pisalo No hace falta que te digan las mañas Dale, abrazo Treinta segundos, termino Vamos Recto, recto, recto esa mano Fuerte, fuerte, dale Vamos, ¿qué pasó? Quince, termino Fuerte, fuerte, esquivo, esquivo, perrote Esquivo Fuerte, fuerte esa mano El saldito de pollo no hace nada Vamos Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Vamos, vamos Lo suelto y activas No hace nada Cambio Cambio